María es la que nos saca de apuros San Juan en las bodas de canal nos pinta a esa madre Recuérdense que el estar observando a la Virgen María Lo que San Juan imprime en su evangelio Es el resultado de años de observar a la Virgen María ¿Por qué? ¿A quién le tocó llevarse a su casa a la Virgen María? A San Juan Y San Juan ya había tenido tiempo suficiente Para meditar acerca de la misión de la Virgen María en la iglesia Y ahora en este pasaje que vamos a leer Lo enfoca, la enfoca nuestra madre como la auxiliadora Como la intercesora de la iglesia ante su Hijo Jesús Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan En el capítulo 2 Versículos del 1 al 11 Tres días después Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino la madre de Jesús Y el hijo No tiene vino Jesús le respondió Mujer ¿Qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que él les dio Había allí seis tinajas de piedra Destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contienen unos 100 litros cada una de ellas Imagínense Jesús dijo a los sirvientes Lleguen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Después le dice Saquen ahora Agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes Que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Siempre se sirve primero el buen vino Ya cuando todos han bebido bien Se trae el de inferior calidad Tú en cambio Le has guardado el buen vino Hasta este momento Este fue Dice San Juan El primero Primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Caná de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él ¿Dónde se encontraba nuestra madre en esta ocasión? Nada menos que en una fiesta De bodas Una boda en Palestina Allí entre los judíos Era un acontecimiento importante Porque tenía obviamente un carácter religioso Porque por medio de él Se perpetuaba la raza Hasta la plenitud de los tiempos Es decir, hasta los días del Mesías Y los contrayentes Pudieron haber sido amigos o parientes De la Virgen María Y ella aceptó y acudió a Caná Y dice que también fue invitada a Jesús Con sus discípulos Fíjense Una de las pocas veces En que se encuentran Así reunidos transitoriamente Por un breve tiempo La madre y el hijo Las personas que viven En la caridad Y con calidad Es decir, con amor Siempre Son queridas en todas partes ¿A nadie le gusta invitar a una fiesta A una persona que va a hacer un aguafiestas? ¿Verdad que no? De aquellos que se van a sentar En una silla con cara de empurrados Con cara de pocos amigos O como bien diría Francisco Con cara de pepinillos abinagrados ¿Usted cree que así se encontraba La Virgen María en esa fiesta? Es que parece así como que Ay, la Virgen María en una fiesta Porque a veces nosotros la queremos deshumanizar La queremos poner en un plano así Muy en lo alto, intocable Era humana entre los humanos El amor Trata de difundirse en todas partes Yo pregunto Cuando tú vas a una casa Cuando tú vas a una fiesta Mejor dicho Cuando tú vas a visitar a alguien Que llevas a esa casa Llevas a alegría Llevas una palabra de aliento O de entrada y te entras diciendo Ay, mi hermano, el tráfico está espantoso Yo no vuelvo a ir a Guatemala Así digo yo Recordemos cuando María fue a visitar A su prima Santa Isabel ¿Qué le llevó María a Santa Isabel? ¡Le llevó Jesús! Y dice que el niño saltó En el vientre de Santa Isabel Y quedó llena del Espíritu Santo Ambos ¿Qué le llamó María? ¡Alegría! ¡Le llevó la alegría de Jesús! Porque el fruto del Espíritu El fruto de la presencia del Señor En nuestra vida Uno de los frutos es la alegría El amor El gozo Y podemos tener gozo Aún en medio de la tormenta Podemos tener gozo Aún en medio del sufrimiento Porque yo le voy a decir una cosa No toda la vida De la Virgen María Fue gozo y alegría Desde el principio Le tocó sufrir Desde el principio pasó Primudias Desde el principio Una espada le atrasó su corazón Atrasó su corazón ¿Sí? Pero ella El que ama realmente El que está lleno del amor de Dios ¿Qué es lo que le lleva a los demás? Amor Alegría Que son los frutos del Espíritu Galatas 5.22 Entonces María está ahí ¿Por qué? Porque ama Y porque quiere llevar alegría a esa casa Ella la madre de Jesús Sí Ella no podía despreciar Estas alegrías humanas Como tampoco Jesús Las va a despreciar Después Corazón mezquino Que no rebosa De amor Se escandaliza Porque otro ame Se escandaliza Porque otro Ame amor Cuando yo acababa De tener mi encuentro Con el Señor Yo era de las personas Que pensaba que era pecado Ir a las reuniones A las fiestas Hasta el cine Me pensaba que era pecado Que prejuicio ¿Verdad? Mi asesor Me tuvo que hacer aterrizar Me tuvo que Hacer poner los pies En la tierra Y yo quería comprender Que mi actitud Era una actitud Realmente hipócrita Farisea ¿Sabe por qué? Ya no me gustaba Ni ir a las celebraciones De los cumpleaños De mi familia De mis papás Toda la vida Estaba metida Ahí en la renovación En la iglesia Y el padre me decía Tú no eres una religiosa Eres una laica Porque hasta le decía Padre Es que yo siento Es perder el tiempo Es pecado Irse al cine Con unas amigas Imagínense que exageración Todo tiene su momento Por eso Yo no me imagino Ni a Jesús De a la Virgen María Como un par de buenas fiestas Es bien significativo Que San Juan Nos presente A la Virgen María En una alegre Fiesta de bodas Duraba como siete días Abundaba el libro Abundaba la música Abundaba la danza También abundaban De los de hoy Que se pasan de copas Porque era humano Entre los humanos Y ella Fue la que se dio cuenta Del bochorno Por el que estaban A punto de pasar Los recién pasados ¿Por qué? Porque estaba Pendiente de todo El que ama Así son las mamás Están pendiente De todo Y están pendientes De poder servir Cuando es necesario Estar en todo Como las mamás Se supone Atención Observación Una actitud Observadora Pensar en lo que ocurre Y lo que les ocurre A los demás Él va a estar pensando En uno mismo Pregunto En estos momentos En los que vivimos Tiempos difíciles Pospandemia La economía Está difícil La situación Está difícil ¿Tú piensas En los demás? ¿Tú piensas En el vecino? ¿O piensas Solamente En ti En tu familia? Los demás Que miren Cómo sale Porque el que ama No está centrado En sí mismo Porque cuando Nos centramos En nosotros mismos Y por eso Nos sentimos Más deprimidos Por eso Nos enfascamos Más en nuestro dolor ¿Sí? María Ella piensa En los demás Porque tiene compasión De ellos Y entonces Quien tiene ese amor Quien tiene esa caridad No se queda indiferente El amor Todo lo transforma Incluso Las situaciones Más adversas Quien tiene amor Siempre Aumenta El grado De felicidad En los demás Porque basta Una sonrisa Si no son Tantas cosas Basta Una sonrisa Basta Basta Una palabra De aliento Basta Un gesto De servicio Pregunto ¿Qué hubiera Hecho yo? ¿Qué hubieras Hecho tú? ¿Qué hizo La Virgen María? ¿Se puso A protestar Contra los novios Contra los seguidores A criticar? Porque suele suceder Dígame Si no Yo no sé En otros países Pero aquí En Guatemala Cuando la gente Organiza una boda La boda De su hijo La boda De su hija Tira la casa Por la ventana ¿Sí? Se esmeran Por supuesto Mucho más En la fiesta Que en la ceremonia Que en la ceremonia religiosa Que es lo más importante Por supuesto La gente Se esmera En la fiesta Por supuesto Pues hay abundante Comida Y licor No puede faltar La música Pero tristemente Pero tristemente Que sucede Nunca se queda Bien con nadie O sí Los que van A la fiesta Salen diciendo Ah Que comida Más gacha Ah Y el trago Estaba bien gacho Es un ver Champán Curacida El vestido De la novia De las mamás Parecían pasteles De tres pisos Y otros Que salen diciendo Ay Que bonito Estuvo Que nada ¿Verdad? Nunca se queda Bien con nadie ¿Verdad que no? Y ese fue Podía ser el caso De este De estas bodas De cama Por lo general Las madres Son así Como la madre María Están en todo Y además Esperan A que todo el mundo Termine Por ejemplo De comer Y a veces Las mamás Están ahí Comiéndose Un pollito Un pedacito De pata de pollo Que ya ni carne Tiene Y un poquito De arroz Tenemos que aprender A pensar En los demás Más que a nosotros Mismos A pensar Más en el propio Yo me recuerdo Que estaban Habían estos hermanos En la comunidad Que cuando había Una reunión Había un convivio Había una fiesta De cumpleaños La gente Decía La que invitaba Vayan a servirse Se servían Unos platos Inmensos Eran los primeros Que se servían Y a veces Ni se daban cuenta Ni les importaba Si quedaba suficiente Para los que faltaban Esto es una Absoluta Falta De educación Y de calidad Pero la Virgen María Supo pensar En esa familia Supo pensar En la alegría De todos Que se podría Terminar Con el vino No se quedó En consideraciones Pesimistas Muchas veces Hacemos nosotros Eso Y ahora ¿Qué hacemos? Ya nos amolamos Dice alguien por ahí Que le den Mitas Lina Pues no Esa es una No se ¿Qué van a decir Los demás? ¿Qué hizo María? María No se quedó Allí En consideraciones Dándole Vueltas A la cabeza Ella Buscó Una So Una ¿Qué? So Pero pensó Primero ¿En quién? ¿En quién Piensa usted Cuando tiene un problema? ¿A quién acude? Las mujeres Estamos con las vecinas Con la amiga ¿No? ¿A quién fue Al primero Que fue a buscar La madre? A su hijo Y acudió A él Con toda Su confianza Para pedirle Que ayudara A solucionar El problema Que tenía Aquella familia En Apolos ¿En dónde buscamos La solución? En los psiquiatras En los psicólogos De último A lo mejor Se nos ocurre Pensar en Dios ¿Sí? No se nos ocurre Pensar Buscar la solución En el Señor En la oración Ustedes Que son adoradores Que están a los pies Del Santísimo Él está vivo Real ahí Pensar en Buscar primero A él Primero a él Para buscar Una solución Por medio De la oración Por medio De la meditación De la palabra Generalmente No lo hacemos Y se nos ocurre A veces Pensar en el Señor Si es que no Le echamos la culpa De lo que nos está pasando Es algo bien bonito Notar Que María Se dirige A Jesús Como su hijo Pero Jesús Le contesta Como el Mesías ¿Por qué? Porque él no ha venido A remediar Problemas materiales Esta es la misión Que ha recibido Del Padre Pero aclarado Esto Jesús No tiene Ningún inconveniente En adelantar Su hora La de hacer Un milagro Que va a poner De manifiesto Su poder Que va A dar Testimonio De su divinidad El amor Abre el corazón De Dios El amor Humilde Y confiado De María Realizó Lo que nadie Podía hacer Hasta ese momento Convertir El agua En vino ¿Qué diría De tu vida María En estos momentos? Jesús Hijo No tienen vida No tienen alegría Se les acabó El amor Se les acabó La armonía Se les acabó La tolerancia De intercesión De nuestra Madre María Es sencilla Sin rodeos ¿Qué es lo que hace ella? Ella le presenta Jesús Con la simplicidad De un niño ¿Y cómo hacen los niños Con los papás? Los niños Cuando piden Exponen Y no es necesario Muchas veces Más palabras Porque los papás Los comprenden Saben perfectamente Todo lo que la frase Del niño Encierra Y es para ellos Clarísimo Su oración Es la más perfecta De las oraciones La mejor hecha La que reúne Todas las cualidades En su máxima profundidad Él Es que el amor Es sencillo El amor No anda Regustando Palablerías No busca No busca Artificios No anda Con rodeos ¿Cómo te acercas Tú al Señor Cuando oras? Tal vez por dentro Te estás muriendo Estás enojado Estás triste Y al Señor Y al Señor Te alado Te bendigo Porque a mí Me enseñaron Así A poner la mejor Carita Cuando iba A pedirle al Señor Algo A rezar Y a veces Estaba muriendo Por dentro Si Dios Nos conoce Él sabe perfectamente Cómo estamos Cómo somos De qué mal padecemos Por eso Con Él Sin rodeos En la oración Como un niño Si estás enfermo Si estás triste Dile estoy triste Si estás Si quieres llorar Llora Si estás enojado Díselo Sin máscaras Es que nos ponemos Máscaras Cuando llegamos A la presencia Del Señor Cuando vamos a misa Cuando vamos Al santismo A veces Nos ponemos La máscara De santos De buena gente Y de que no tenemos Ningún problema El asunto Está Él sí sabe Ahora pregunto Yo hermanos Si nosotros No conseguimos De Dios Lo que le pedimos No será Porque nos falta Sencillez Al pedirlo Será que nos falta Sencillez En nuestra oración No será Porque nos hace falta Amor En el corazón Porque sólo Un corazón Que ama Sabe ser sencillo Al pedir Como María Lo consigue todo Aprendamos Aprendamos De la sencillez De María Y fíjese Que desde ese momento En las bodas De Caná Ya nuestra madre Se veía Como esa intercesora De la iglesia Esa madre Dispensadora De todas las gracias Pero es ella La que ya hace Las gracias Es ella La que hace Los milagros Es ella La que convierte La buen vino Es Jesús Y para él No era imposible Nosotros no sabemos Ni siquiera Nos imaginamos Cuán poderosa Es la oración La intercesión De nuestra madre Hay gente Que nos Achaca Hay gente Que nos critica Porque pedimos A nuestra madre Decir Si no tenemos Que pedir Vamos directo Con Dios Y por qué Yo cuando estoy En ser momo Y con un hermano Y le digo Ora por mí Si la oración A veces De mi hermano Tiene poder Y yo me sano ¿Cuánto más La oración De nuestra madre? Que es la llena De gracia Es así como Que desconsentante Cuando María Le dice a Jesús No tiene vino Y Jesús Le contesta Esa forma Tan inmigrante Mujer Que tenemos Que ver Nosotros Mi hora Lo ha llegado Todavía Fíjese bien Como es la pedagogía De Jesús Porque también A la mujer Cananea ¿Se acuerda? Que llegó A pedir a Jesús La curación De su hija El Señor La hizo pasar Por su silencio Abrumado También Al oficial Aquel Que angustiado Le llega A pedir La curación De su hijo El Señor Le soltó Una frasecita No me agradable ¿Qué le dijo? Ustedes Si no ven Milanos Lo creen Esta actitud De Jesús Entonces Hacia su madre Solo se puede explicar Desde el plano De la fe Más que regalarnos Un milagro Tenemos que ser Primero acrisolados Por el fuego De la fe Y la fe Sabe esperar La fe Acepta El silencio De Dios Como purificación El silencio De Dios Es difícil La Virgen María Probablemente Dicen los estudiosos No entendía A qué se refería Jesús Cuando hablaba De su hora Los expertos En la Biblia Ahora nos explican Que la hora De Jesús Estaba Marcada Por su muerte Y su resurrección Entonces Hacer un milagro En ese momento Significaba Darse a conocer Pero también Significaba Que empezaba Su persecución Entonces San Juan Nos dice Que el milagro De las Budas De Cana Fue el primer Milagro Que Jesús Hizo Entonces En este momento Podríamos decir Que era un desconocido Lo dice Monseñor Fulton Sheen En su libro Vida de Cristo Cuando la gente Dice Monseñor La descubriera Lo descubriera Como un hombre De poder ¿Qué iba a pasar? Iba a lanzar Contra él Todos sus raros De contradicción Porque la gente Solo tolera La mediocridad Si alguien Sobresale Hay que llevarle La contraria Hay que callar Entonces Hacer un milagro Equivalía A adelantar Su hora De la pasión Darse a conocer Iniciar Su camino Hacia el Calvado Como más tarde En el huerto Jesús Tal vez Tambalearía Por un momento En aceptar En aceptar Su cáliz Así de la misma Manera Encarnar Jesús Por un instante Parece Rehusar Aceptar Su hora Pero la Virgen María Como la mujer Cananea Como todas las mujeres No nos damos derrotadas Una madre Una mujer No será convencida Fácilmente O si Si cae Se levanta Y sigue adelante María 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 sabía De sombra Que ella no Puede hacer milagros Que ella no Podía hacer milagros El único Que está Lo único Que estaba En su poder Era Dejar A esta gente En manos Del Señor Y de esta manera Confiar En que el Señor Iba a hacer Lo que mejor Le convenía A esa gente Si Eso es el saber Esperar Señor Necesito el dinero Para tal Pero ya Señor Ayúdame a sacarme De la lotería Pero ya A lo mejor Le he comprado Números de la lotería Pero que hace La Virgen María Lleva A esta gente Lleva Nuestras oraciones A Jesús Y nos deja En manos del Señor Porque sabe El momento Perfecto El tiempo Perfecto Para contestarnos Y puede ser Que a veces Le estamos Pidiendo algo Que según Nosotros Nos conviene Y no Nos lo da Porque no Nos conviene Es en el tiempo De Dios Y que hace María Ella confía En la subvenida De su hijo Que va a hacer Lo que más Les conviene ¿Qué nos dice María Nada más Cuando oramos Y le pedimos Intercesión Hagan Todo lo que Les diga Obedecer Y esperar En silencio Con paciencia Y con amor Porque Dios Va a hacer En nuestra vida Lo que más Nos conviene A veces A veces A veces No entendemos Por qué Se nos fue Un ser querido A veces No entendemos Por qué Una enfermedad A veces No entendemos Por qué Escasea Lo necesario En nuestra casa ¿Qué tenemos Que hacer Como la Virgen María Esperar En silencio Pedirles Intercesión ¿Y qué nos va a decir Una y otra vez Ella Hagan Todo lo que Él Les diga Y en ese Hagan Todo lo que Él les diga Entra Hacer la voluntad Del Señor Y dentro De la voluntad Del Señor Estar Seguir Por el camino De los mandamientos Porque nadie Puede esperar Recibir Nada de Dios Si no estar Caminando Por el camino De los mandamientos No les digo Que seamos perfectos Pero que estamos Luchando Así se hacen Los santos De caerse Y de volverse A levantar Nadie puede esperar Nada de Dios Si no hace La voluntad Su voluntad No fue fácil Lo que El Señor Les mandó A aquellas personas Llenan de aguas Ascilaras Parecería Absurdo Si o no Pero los servidores Los verdaderos Y auténticos De votos De María No protestan No cuestionan No reclaman ¿Qué hacen? Obedecer Y quisieron Obedecieron Inmediatamente Y obedecieron Hasta el final ¿Qué hicieron? Llenaron Las filajas Hasta arriba Hermanos No podemos Obedecer A Dios A medias Si el Señor Te ha dicho Que tienes Que dejar Tal o cual cosa En beneficio De tu alma Hazlo Sin demora De lo contrario Puedes ser Muy tarde La Virgen María Solo se limita A llevarnos A Jesús A Jesús Que es el Señor De los milagros Y como Madre Nuestra Le presenta Nuestra súplica Jesús Y nos deja En sus manos Muchas veces Nosotros pedimos Pero pedimos Mal Por eso Pedámosle A nuestra Madre del Cielo Que nos enseñe A pedirle A Jesús Que nos enseñe A través De sus manos Que lleve En sus manos Nuestras peticiones A Jesús Y que nos deje Ahí Y que nos Enseñe A ser pacientes Y obedientes A soportar A veces Ese silencio Misterioso De Dios Porque en el momento Preciso Va a cambiar Tu agua De amargura De alegría Va a cambiar Tu agua Tu escasez De trabajo Vas a conseguir Un trabajo Mejor Porque en el momento Portuno El Señor Te va a contestar No es en mi No es en mi tiempo Solo nos toca Aprender A obedecer En manos de María Señor Te presentamos Todas nuestras necesidades Nuestras presiones Tú sabes Señor Que nuestro pueblo Tiene necesidad De que obra el Señor Con poder En estos momentos De nuestra historia Tú conoces Tú conoces Señor Los hogares Que están pasando Problemas Peñas Esos hogares Que se han destruido Por la migración Los matrimonios Y las mujeres Que han quedado Queremos consagrarte En nuestra nación Y consagrarte En nuestros corazones Nuestras familias Madre Santa Tú que conoces Esos sufrimientos Mis esperanzas Tú que sientes Maternalmente Todas las luchas Entre el bien y el mal Entre la luz Y las tinieblas Tinieblas que invaden al mundo Tinieblas que invaden al mundo Contemporales Acoge nuestro grito Ya que moridos Con el Espíritu Santo Elevamos Elevamos Quienamente Tu corazón Abrazada Con amor Madre Cierta del Señor A este mundo humano Que te confiamos Madre Madre María de Fátima Madre 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 Te dirigimos en nuestra necesidad, en nuestra necesidad, en nuestra necesidad. Te consolamos nuestra vida y nuestro corazón, María Santísima, y consagrarnos en esta comunidad, este grupo, este proyecto, esta nación. Madre de los hombres y de los pueblos, consagrarnos nuestra vida para que la presentes a Jesús, para que si nos hace falta el vino de la armonía, de la alegría, del gozo, del amor, Jesús nos regale ese vino mejor. Madre de nuestro corazón, ropa y señora, como Él ofreció, ríos de agua viva del corazón del que cae. Gracias porque tal vez en este momento no entendemos muchas cosas que estamos viviendo, pero en el momento oportuno, con paciencia y con amor, nos vamos a entender. En el momento oportuno, Tú nos vas a contestar nuestras oraciones. Señor, con todo lo que siento, Tú conoces lo que pienso, Tú conoces lo que soy. Señor, límpiame, Señor, límpiame. Señor, sana todas mis heridas, llena Tú mi alma vacía. de tu vino mejor aquí está mi corazón poneré tu vino mejor a aceptar de en medio del dolor como ríos de agua viva dígale conmigo aquí está mi corazón aquí está mi corazón aquí está mi familia Señor poneré nueva canción a aceptar de en medio del dolor como ríos de agua viva que satisfagan los cielos de amor oramos por cada familia que está en necesidad oramos por las necesidades de nuestros pueblos oramos Señor por los enfermos por los enfermos por los que están solos y despreciados oramos Señor por aquel que necesita una palabra de consuelo oramos Señor para que este día salgamos de aquí con esa alegría esa bendición de tu espíritu el vino mejor para que con María como María adonde vayamos llevemos alegría llevemos consuelo para que a donde quiera que vayamos estemos atentos a las necesidades de los demás y como ella te las presentemos a ti que eres el único que puede obrar en manos y cambiar nuestra tristeza y gozo nuestra enfermedad en salud nuestra depresión en ganas de Dios te damos la honra te damos todo el honor y toda la gloria a Jesús y levantando nuestras manos al cielo decimos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era un principio agradeciente y por los siglos de los siglos ¡Ale! Ríos de agua viva en mi corazón Tú pones Señor en mi novención Ríos de alabanza en mi corazón Ríos de agua viva Ríos de agua viva y satisfaga mi ser amor Ríos de agua viva aquí está mi corazón a explotar y no mejor a explotar en medio del dolor Ríos de agua viva como ríos que satisfaga por siempre mi ser de amor Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva